VJ Tauro Mix Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Cuando tú te mueves me pones loco Quisiera besarte poquito a poco Sobre la pared, te acariciaré Desnudo tu cuerpo, yo mía te haré Darte mi, dame un tequila, que voy a celebrar Esta noche de fiesta y no voy a parar Que me traigan tequila, que me sirvan alcohol Que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Uh oh, uh oh, que voy a celebrar hasta que salga el sol Uhhh El líder El Duraco El EFTI record Vamos El verano llegó La fiesta comenzó y la rumba se formó Y no pares de bailar, ay no me digas que no Hay una fiesta a la delina y que rompa las bocinas El party ya empezó, así que vamos tú y yo El verano llegó y la rumba comenzó Ay no pares de bailar, ay no me digas que no Hay una fiesta a la delina y que rompa las bocinas El party se va a formar, así que ven a gozar Hay una fiesta a la delina, de esas que a mí me gusta Me gusta a mí, jodiado de mar, jodiado de sol y sonando la rumba Oye nena, ponte bikini, oye quédame un chile Me importa si tú eres canina, o si tienes micheline, da igual La fiesta se va a formar, coge las paletas, te voy a machacar Deja una cervecita, oye mami, que necesitas Me importa si eres feo, que eres bonita, da igual Deja los crones más atrás, y ven pa' verano Hay quien pa' gozar Que le gusta el track, que le encanta el track, que le flipa el track Rap rap rap, rap 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 Que le guste el rap, le encanta el rap, le flip el rap Y que dale el rap 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 Ay en verdad no llego y la rumba comenzó Ay no parece bailar, ay no me digas que no Hay una pieza asusta, ay no parece bailar El party se va a formar, así que venga a gozar Hola morenita, vámonos pa' la playa Que cuando yo te veo, me encanta como guaya Vamos pa' el chiringuito, mami pide un mojito Y que esté callao, y que esté bien rito Ay que sopa la nota tu cuerpo ma' loca Tu sabes mami me tococa Ay la temperatura, oye tú la que es tuya Oye mueve tu cuerpo, me gusta tu acento mami Nos ventamos pa' tiempo, y vamos a vacilar Que el verano llego Que le gusta el rap, que le encanta el rap Que le flipa el rap Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra! Que le guste el track! Que le encanta el track! Que le flipa el track! Si me dale talk! Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-oy! Oye, Flashway! Flashway, no me lo pare! No me lo pare, no, no! Oye! Todo el mundo preparado! Para el baile del verano! Nasty El litter ! Samba En combinación con L, T y信! Como Tell Me! Una mano en la cabeza y levante la cintura Y dale movimiento pa' mi, dale cabrosura Una mano en la cabeza y levante la cintura Y dale movimiento pa' mi, dale cabrosura Oye, todo el mundo preparado Porque ahora vamos más rápido Oye, la gente de República Dominicana El Real Ecuador, España, gozando Diciendo que Una mano en la cabeza y levante la cintura Y dale movimiento pa' mi, dale cabrosura